Buenas tardes amigos y bienvenidos a la mejor cocina internacional. Hoy tenemos para preparar una ensalada de vegetales asados, que es un plato catalán que se conoce como una escalivada. Es una receta muy sencilla, de muy pocos ingredientes y fácil de preparar. Bien, los ingredientes para esta es una berenjena, tres cebollas, dos pimientos rojos morrones y ajos, sal y aceite de oliva. Eso hay un poco de romero, una rama de romero que usaremos parte de ella. Bien, vamos a comenzar ahora preparando los vegetales para pasarlos, para ponerlos a... Vamos ahora a ir preparando el utensilio que vamos a utilizar para asar los vegetales e irlos poniendo aquí. Bien, vamos a coger primero las cebollas. Las cebollas las picamos en cuatro, de esta manera. Y se ponen ahí. Todas. Ya tenemos la cebolla dentro de la paillera esta, de barro. Entonces vamos a cogerla, ya se le cortaron las puntas, ambas puntas a la berenjena. Vamos a darle un corte a lo largo y la ponemos aquí. A los pimientos le ponemos un poco de aceite por encima. Esta brocha tiene ya el aceite porque con esta le untamos aceite antes de comenzar a la paillera para que los vegetales no se nos peguen. Se le pone un poco de aceite, todavía les queda. Y entonces la ponemos, lo ponemos todo al horno. El horno está a 400 grados. Que son más o menos 200 centígrados, sí. Entonces vamos ahora a continuar. Mientras tanto se van asando los vegetales. Nos vemos en unos minutos. Bien amigos, ya los vegetales van a estar listos. Vamos a ir cortando los ajos, que es más o menos afeitando. Los que queden bien finititos, de este modo. Porque se le van a poner crudos. Y ellos se cocinarán un poco con el calor de los vegetales. Pero los vegetales hay que dejarlos enfriar también un poco. Para poderlos pelar los pimientos y pelar la berenjena. Bien, vamos a ir cortando los ajos de esta manera. Bien amigos, vamos ahora a ver cómo están los vegetales. Ya esto se ve muy bien. Se ve muy bien. Como verán, los... Los fuimos moviendo. Y separando para que... Para que... Asaran bien. Siempre se queman unas puntitas. Pero eso le da sabor, no es... Apagamos el horno. Y continuamos con el ajo cortándolo. Hasta ahora hemos cortado dos dientes de ajo. Este es el tercero. Bien, ya tenemos que está un poco... Ya están bastante fríos. Ya se pueden ir pelando. Vamos a ir pelando la... La berenjena. Y después pelamos los... Los pimientos. Bien, ya tenemos la... La berenjena ya toda pelada. Vamos a ver ahora. Y recogimos un poco la... A pelar los... Los... Pimientos. Los pimientos se pelan muy fácil. Los pimientos rojos... Son facilísimos de pelar. Con la... Como se quema la cáscara un poco. Se levanta. Y ve cómo sale. Muy fácil. Entonces después... Que está pelado. Se saca lo de adentro. Y las semillas. Y se vuelve... Se corta... Lo cortamos. Ya verán cómo se va a cortar en... Como en juliana. Para... Entonces preparar... La ensalada. Con el... Ponerle la sal. Y ponerle el ajo. Que por cierto... Se cortaron... Cinco dientes de ajo. Lleva bastante ajo crudo. Como dije... Con el calor de lo que le queda. El ajo de aquí a mañana. Que será que no... Comamos... La ensalada... Esta... Pues... Se cocina un poco. Pero aunque... Como están picados... Están finitos. No... 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 Sabe mal. Sabe exquisito. Sabe delicioso. Con todo el aceite de oliva. Y... Se le va a poner... Un poco de romero. Quedan delicioso. Uy... Esto está aquí caliente todavía. Bien. Vamos a continuar. Y entonces... Volvemos cuando vayamos... A limpiar el pimiento. Vamos a traer ahora... La berenjena. Esta se hizo muy bien. Y ya... La berenjena. Ya tenemos el plato. Vamos entonces... A ponerle... Un poco de sal. Es que es muy poca la sal que se le pone. Es muy poca la sal que se le pone. Porque... Los mismos vegetales ya tienen su sabor. Los mismos vegetales ya tienen su sabor. Vamos a usar esto. Esto es... Un cuarto de cucharadita de sel. Vamos a sacar ahora... Unas... Ramas de perejil. Para darle... Perdón, de romero. Para darle... Un poco de sabor. Que añadirle un poco de sabor. Y le regamos el... El ajo por encima. Le vamos a añadir luego... Un poco de aceite de oliva. Y... Eh... 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 Vamos a añadir el... El aceite de oliva. Y entonces... Se le añade... El vinagre balsámico. Y se pone en la nevera... Hasta mañana... Que va... Para que se mezclen todos los sabores... Les vamos a ponerle un... Una ramita de romero. Para... Darle un... Un... Una decoración. Y lo tenemos ya listo. Este... Tenemos ahí una escalivada. Tenemos el pimiento. La berenjena. Y las cebollas todas asadas. Bien. Entonces... Solo nos queda... Despedirnos. Pedirles que... Se suscriban al canal. Ya tenemos... Ya habíamos llegado a la... A la meta... Que nos habíamos puesto. Pero... Queremos... Ahora... Llegar a las 500... Suscripciones. Así que por favor... Se suscriben... Nos ayudan... Y seguimos... Podemos seguir... Eh... Trayéndoles unas recetas... Muy buenas... Fáciles... Y muy deliciosas. Bien. Que tengan... Muy buenas noches... Y que... Muy buen provecho. Tivo. Muy buenas noches... automation... SerES Tivo... digamos... Puegrilled... Recuer federal... Tivo... Bien... Te veo algo lloroso... Tivo... Sees tela... Tivo... Excel... Gracias por ver el video.